Gracias, señora presidenta. Bueno, gracias, señor compareciente. A mí me gustaría que pudiera aclarar a esta comisión. Existen diferentes informaciones aparecidas en los medios de comunicación, en la cual hablan de una supuesta reunión entre el señor Camps, el señor Zaplana, usted y otras personas, para determinar la salida del señor Zaplana de la presidencia de la Comunidad Valenciana y los repartos posteriores, que tendrían como consecuencia, en primer lugar, su nombramiento como presidente de la Generalitat y, posteriormente, su nombramiento como presidente de Bancaja. Me gustaría que nos pudiera dar razón de cómo se produjo ese proceso de salida del señor Zaplana y su incorporación a la dirección de una de las entidades financieras más importantes del país, cómo se realizaron esas reuniones, cuáles fueron los acuerdos. Me gustaría que pudiera describírnoslo, si pudiera ser. Usted fue una de las personas clave en la modificación de la ley de cajas de la Comunidad Valenciana. El señor Casado, portavoz de su partido, hablaba de que uno de los principales problemas que tuvieron las cajas era, precisamente, que estaban trufados de políticos. A mí me gustaría que me explicase cómo casa esas afirmaciones del portavoz de su partido y, al mismo tiempo, que ustedes elaboraran una ley en la que llevaron a controlar el 50% del Consejo de Administración de Bancaja. Asimismo, me gustaría que me pudiera explicar por qué una caja, como Bancaja, tenía sede y sociedades en paraísos fiscales. ¿Cuál es el motivo? Por el que una caja, que tiene una finalidad, que es el cumplimiento de su obra social, tiene que tener sedes en paraísos fiscales y tiene que tener sociedades en paraísos fiscales. Es algo que a mi grupo, sinceramente, le sorprende y nos gustaría que pudiera aclararnos en qué consistía la operativa, el porqué de la fundación de estas sociedades, cómo funcionaban y cuáles eran los resultados de ilusión fiscal que se pudieran haber registrado por la operativa de estas sociedades en paraísos fiscales. Sobre este asunto, me gustaría, al mismo tiempo, también que nos pudiera aclarar la participación de Bancaja en los procesos de titulización hipotecaria. Los procesos de titulización hipotecaria se producen en nuestro país a la importación de un modelo de negocio desde los Estados Unidos, generar para vender, y me gustaría que nos pudiera explicitar, en lo posible, cuáles fueron las relaciones con las entidades financieras internacionales que participaron de esas emisiones. No sé si quiere usted que le cite alguna, pero seguro que usted las recuerda. Son entidades financieras de renombre. Si no lo recuerda, en la réplica le puedo dar los nombres de cada una de las entidades. Así me gustaría que las pudiera detallar y cuáles fueron las relaciones que mantuvieron con esas entidades para emitir. Lo digo porque esas emisiones, que en un principio emitían bonos AAA, nos encontramos con que esos bonos terminaron siendo auténticos bonos basura. Me gustaría también que nos pudiera explicar cómo pudo ocurrir algo así. En el mismo sentido del anterior portavoz, me gustaría que nos pudiera aclarar cuáles eran los motivos para que una caja que tiene por finalidades el cumplimiento de su obra social y la activación del tejido económico de la Comunidad Valenciana, pues tenía sedes en Miami, tenía sedes y representación en un buen puñado de ciudades del ámbito internacional. Me gustaría que nos pudiera explicar esa operativa. Me gustaría que nos pudiera decir en qué casos está usted condenado, en qué casos está usted investigado, sin entrar en las consideraciones acerca de lo que puede manifestar lo que es inoportuno con respecto a cada uno de esos casos. Pero me gustaría que nos pudiera relatar en qué casos está usted inmerso en estos momentos, si tiene que responder ante la justicia, porque, además, en la propia réplica nos ahorraremos preguntas sobre esos casos, porque en el ejercicio de su derecho a la defensa probablemente no quiera entrar en ese tipo de valoraciones. Hemos preguntado a otros comparecientes, y a lo mejor usted nos puede ayudar, referente a una emisión de cédulas. Bueno, un híbrido. Son unos bonos de cédulas. Una cosa un poco extraña. Usted lo recordará, porque no estamos hablando de una emisión cualquiera. Estamos hablando de la emisión AIT Cédulas Caja Global Fondo de Titulización de Activos. Esta operación se realiza en 2009 y renovaba un proceso de titulización que tenía por objetivo llegar a los 200.000 millones de euros, que eso es aproximadamente el 20% del PIB de nuestro país. No es una operación precisamente pequeña. Y, además, una de las cosas que me gustaría que nos explicase es la operativa de un fondo de titulización de cédulas, es decir, cómo se reempaquetan nuevamente cédulas que sí van contra balance cuando los bonos no van contra balance. Me gustaría que nos pudiera explicar eso. ¿Cuál era el objetivo de esa operación? Finalmente, fueron colocados únicas y exclusivamente 75.000 millones de euros. No llegaron a los 200.000. Pero esa operativa de la que participaron, además, innumerables cajas de nuestro país, fue una de las operaciones más importantes, si no la más importante, de titulización hipotecaria, coordinada a través de la CECA y con participación de las principales cajas del país. Me gustaría que nos pudiera explicar esa operativa. Con respecto a las inversiones empresariales, me gustaría que nos explicase qué tenía que ver o por qué Bancaja apuesta claramente por la privatización de la sanidad. Y, en concreto, me gustaría que nos explicase las inversiones realizadas por Bancaja en dos empresas importantes, como son Rivera Salud y Ospimar, porque ustedes apostaron por la privatización de la sanidad. Y me gustaría, además, que nos pudiera explicar, en lo posible, el resto de las inversiones que realizaron con el resto de las inversiones empresariales y cuáles fueron los resultados de esas inversiones. ¿Usted cree, después de lo que hemos visto, que la quiebra de Bancaja, la intervención del Banco de Valencia, fue el resultado del proceso de bancarización de las cajas, la intervención en negocios propios de la banca por parte de entidades públicas o semipúblicas como las cajas? ¿Entrar en un negocio que no le correspondía y realizar operaciones de alto riesgo con el único objetivo de cumplir con los proyectos políticos del PP, como son la privatización de la sanidad? Y, por último, me gustaría que me pudiera explicar qué relación tienen ustedes con la privatización del agua y con esa empresa de aguas de las que también tenían ustedes participaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.